La satisfacción es enorme, así empecé el alegato justamente, como ustedes lo escucharon. Nunca cambiamos la posición, nunca objetamos ni un solo testigo, nunca sacamos ni un solo elemento de la escena. Y bueno, en conjunto nos daban la razón igual. Por más que lo dieran vuelta, pero lo cierto es que la ficción por ahí llega hasta un cierto punto, pero acá se ve la realidad. Los testigos fueron claves. El informe médico, el informe de Cámara GESEL que se incorporó por lectura al niño menor Ángel Ruiz Díaz, que fueron contundentes e irrefutables. Y el mismo testigo, el testigo clave también, el tribunal pudo escuchar atentamente cómo fue que sucedió, y los demás testigos que se hicieron presentes en el lugar en ese momento. Así que nada para decir, era lo que se esperaba y era lo que debía hacer el tribunal. Doctor, fueron 29 meses de prisión. ¿Esto termina acá? Mirá, lo resolve Ángel en primer momento, pero la verdad, esto no nos podemos permitir. Esto se podía resolver con Ángel esperando en libertad, pero el tribunal de instrucción, el jugado de instrucción de Iguazú, así no lo quiso en su momento, y esto habla a las claras lo endeble que es nuestro sistema, porque en otros casos esto se recebía vía oral, en otro sistema, en Buenos Aires, Córdoba, esto se resuelve en el momento, en una discusión oral, en un debate oral, y claramente se resuelve en el mismo día. Sin pormenores, sin mericuetos, y la justicia, la sentencia justa, o la sentencia de la justicia, el fallo judicial, la persona puede esperar en libertad, en cualquier circunstancia. Así es, dice nuestra ley, y mientras que no cambien, o solamente se cambió y no me enteré, o no nos enteramos, pero así lo establece nuestro sistema. Mientras que la persona sea presunto inocente, como hasta hoy, Ángel fue presunto inocente, estuvo preso. Tendría que haber permanecido en libertad, sin ninguna duda. ¿Este caso marca un precedente? ¿Un antes y un después? Sí, esperemos los fundamentos ahora de la sentencia, los que ustedes vieron ahora son los puntos importantes que tocó, lo que va a tocar la sentencia, los fundamentos vienen en 10 días, esperemos que sea contundente al respecto, y bueno, también la sociedad, no solo Ángel, pueda tomar las medidas correspondientes, porque obviamente, por eso nuestro sistema está así, y de seguir así, se tendrá que ordenar al Ejecutivo, fabricar 20.000 cárceles más, que obviamente no van a solucionar nada. Me siento bien, como siempre me sentí, desde que ocurrió todo esto, o sea, nunca estuve mal para decir. Dijo en algún momento que usted estaba con paz interior. Exactamente. Siempre estuve contenido por esa paz interior, que sabemos quién es el que nos la da, o sea, esa paz interior nos da Dios, y tenés que tener paz interior con Dios cuando tenés comunión con Él. ¿Fue sincero con todo lo ocurrido? Sí, fui sincero, fui sincero y bueno, se aclaró, salió a luz estos tiempos, y bueno, muy agradecido, como ya dije, con el doctor Fabián de Sá, la doctora Chémez, que acompañó la defensa, a los señores, su señoría, el señor juez León, la jueza María Teresa Ramos, la jueza Inés Gallardo, que han hecho su trabajo, y también el fiscal, que hizo lo que estaba en el expediente. Entonces, pero bueno, les agradezco a todos, les felicito, y bueno, ahora la vida continúa, ya estoy libre, y bueno, sigo haciendo lo que siempre hice, o sea, que tengo mucho trabajo por hacer, así que bueno, estoy feliz, disfrutando de todos mis amigos, les agradezco a todos. En las últimas palabras que tuvo antes de que se dicte la sentencia, el tribunal le dio la oportunidad de hablar por última vez a usted, Ángel Ruiz Díaz, pidió perdón, ¿tiene que pedir perdón? Sí, todos los días. Jesús dijo siempre cuando el discípulo Pedro le pregunta, ¿cuántas veces era necesario pedir perdón? Le dijo 70 veces 7, o sea, que hay que vivir pidiendo perdón todos los días. En este caso, ¿puntual a quién? Y a todos, a todos, a todos, así que, pido perdón a todos, y estoy feliz, gracias a Dios, y a ustedes les agradezco por estar acá también. Gracias. 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 Gracias.